Atentos amigos porque ya falta muy poco para que comience el Hot Sale, más o menos estamos a un mes para que comience. Este evento se llevará a cabo a partir del 26 de mayo, o sea ya falta más o menos un mes para que comience este evento. Este evento tendrá una duración de varios días, más o menos una semana, comenzará el 26 de mayo y terminará el 6 de junio. Ahora, el Hot Sale para los que no sepan es un evento de ofertas donde las tiendas en línea ofrecen ya sea descuentos, cupones, pero es importante mencionar que solamente aplica para las tiendas en línea. Pero lo que sí vamos a ver es que muchas tiendas físicas hoy en día ya manejan también su tienda en línea, así que la mayor parte de marcas que ustedes conocen estarán presentes en este evento. Lo que también estará presente son las promociones bancarias con tarjetas de débito, de crédito e inclusive, e inclusive métodos de pago que te permiten comprar a plazos sin tener tarjeta de crédito. Pero ahorita vamos a ir en ese punto. Pero justamente muchos métodos de pago te ofrecen durante esta temporada descuentos y bonificaciones, así que hay que estar pendientes. Ahorita no sabemos, ahorita los métodos de pago y los bancos que sabemos que van a ofrecer descuentos, pues los estás viendo en pantalla. Sin embargo, es muy probable que más adelante tarjetas de crédito como Rappi, que ya en el buen fin nos demostró lo bueno que son, trayendo una oferta súper interesante. Y esperemos que en este evento también ofrezcan algo de esa magnitud. Al igual que tampoco sabemos qué va a pasar con la tarjeta de crédito NU, con la tarjeta de crédito Vexy y con todas las tarjetas de crédito Fintech que conocemos. Pero algunos bancos sí nos van a ofrecer bonificaciones. De todas formas, hay que aprovechar los métodos de pago como PayPal, ¿vale? Hay que estar pendientes a PayPal, que si directamente con nuestra tarjeta de crédito no tenemos ninguna bonificación, probablemente PayPal sea el complemento correcto para poder obtener ofertas. Ahora, lo interesante de este Hot Sale, amigos, es que QueskyPay es el patrocinador oficial. En años anteriores ya había participado QueskyPay como patrocinador de este evento, pero años anteriores los patrocinadores siempre habían sido bancos, específicamente Citibank Amex. Y obviamente ellos ofrecían ofertas súper interesantes, pero el ver a QueskyPay como patrocinador nos emociona bastante porque eso significa que es muy probable que ofrezcan descuentos interesantes. Si bien no creo que vuelvan a ofrecer ese 35% de descuento que ofrecían hace un par de años, De todas formas, creo que el que existan estos métodos de pago donde no es necesario tener tarjeta de débito ni de crédito para poder comprar a plazos, a pagos pequeñitos, realmente aumenta las posibilidades de que tú puedas aprovechar estas promociones. Porque yo siempre te he dicho que estas promociones se aprovechan siempre y cuando el banco tenga promociones adicionales o existe un método de pago que te ofrezca un cupón adicional. Porque les recomiendo que desde ahorita comiencen a buscar esos productos que ustedes quieren y le tomen captura al producto y también busquen en otras tiendas en línea para que el 26, cuando ya comiencen a actualizar los precios, puedas comparar el precio. Aunque te soy muy sincero, en la mayoría de los casos los precios no bajan o no bajan mucho. Por eso te decía que es muy importante las promociones bancarias y las promociones con los métodos de pago. Y justamente aquí entra Kueski para las personas no bancarizadas y esto se vuelve una excelente opción. Así que ya sabes, en un mes va a comenzar este evento. Prepárense, paguen sus tarjetas, guarden esa pequeña línea de crédito que quieran utilizar y coméntenme si ustedes van a comprar algo, si ya lo planearon, si esta vez no van a comprar nada. Pero bueno, comenten todo lo que ustedes quieran porque van a andar pendiente para leerlos.